Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con David que nos va a contar un poco sobre los secretos del P20 Pro y en general la línea P20, cierto, a nivel de audio. Felipe muchas gracias, bueno me da muchísimo gusto darles la bienvenida una vez más desde este tour que estamos haciendo por China por las instalaciones de Huawei y el día de hoy quiero platicarles de un elemento que a lo mejor muchos de ustedes no conocen o no saben que su P20 y su P20 Pro incluye. Tenemos una máquina totalmente balanceada en el tema del desempeño, en el tema de pantalla, en el tema de batería, en el tema de cámara, siendo de las mejores cámaras del mundo en un teléfono móvil, pero para aquellos entusiastas del consumo de multimedia puede que sientan que falta algo, pueden decir bueno la pantalla es excelente, se presta muy bien para ver una película completa, pero ¿qué pasa con el audio? ¿Cuáles son los valores de audio que tiene este P20 Pro como el que tengo en la mano en este momento? ¿Qué es lo que está haciendo Huawei para mejorar esta experiencia de audio y verdaderamente satisfacer hasta el más exigente de los audiófilos en cuanto al consumo de contenido? Huawei para este teléfono se ha aliado con un socio estratégico tecnológico muy importante en el mundo del audio que es Dolby y en este dispositivo y también en el P20 tradicional hemos incorporado la tecnología de Dolby Atmos para la reproducción de audio, tanto a nivel de audio que viene con vídeo como pues una película les comentaba, como a nivel música. ¿Por qué es importante integrar estas tecnologías? Bueno, como saben Huawei tiene este muy buen hábito de asociarse con los mejores partners alrededor del mundo como lo hemos hecho con Leica con las cámaras para brindarle al consumidor la mejor experiencia de uso posible. Y es así como de la mano con Dolby llegamos a la conclusión que si bien un smartphone puede tener un gran desempeño, al momento de que el consumidor quiere ver sus contenidos, quiere vivir sus contenidos al máximo, la experiencia de audio podría quedarle a deber. Pero este no va a ser el caso del dispositivo de Huawei y este demo que les voy a poner a continuación lo demuestra. ¿Por qué asociarnos con Dolby? Dolby es una empresa que durante muchos años ha creado un verdadero expertise profundo en el tema de generar experiencias de audio que tienen que ver con el sonido envolvente, con el sonido que nos da una sensación de posición de ubicación de espacio. Como pueden ver en este demo, aquí lo estamos haciendo por el beneficio de que ustedes lo vean de frente y que lo vean a cuadro como cámara. Al poner el dispositivo de forma horizontal, en ese momento se activa el setup de bocinas estéreo que tenemos pintado a uno de los lados del equipo y vamos a ver cómo cada gota de lluvia golpeando cada hoja, cada movimiento del agua, la reproducción de la música, el sonido ambiental va a tener una dimensionalidad. Tenemos un sonido rico, un sonido verdaderamente envolvente y tridimensional. Esto es muy importante porque somos grandes consumidores de contenidos en nuestros smartphones. Aunque tengamos un setup de teatro en casa con una gran pantalla, no siempre tenemos el tiempo de consumir nuestras películas o series en esta forma un tanto estática, entonces tenemos que ser más móviles. Tal vez tengamos el deseo de ver una película en algún momento libre en el trabajo, cuando nos estamos transportando o inclusive en un vuelo y no queremos sacrificar la experiencia. Entonces, gracias a esta alianza que hemos creado con Dolby, es que podemos tener esta experiencia totalmente inmersiva de audio que presenta Dolby Atmos y no nada más eso, sino que también tenemos la posibilidad de configurarla a mayor detalle. Aquí como estamos nada más en el setup de bocinas estéreo, no estamos utilizando auriculares, no podemos suprimir la opción de Dolby Atmos, que de hecho yo no habría razón alguna del por qué no querríamos gozar de los beneficios de este audio tridimensional y envolvente. Sin embargo, podemos seleccionar exactamente qué modo queremos con respecto a qué contenido vamos a consumir. Por ejemplo, si vamos a, como les decía, tal vez vamos a tomar un vuelo muy largo como el que tomamos para llegar aquí a China y queremos escuchar tal vez la discografía completa de uno de nuestros artistas favoritos, bueno, simplemente activamos el modo música y vamos a tener una reproducción de audio con un detalle muy definido en los graves, en los bajos y por supuesto en las vocalizaciones. Pero, en el caso particular de mis preferencias, tal vez yo no tengo un catálogo muy amplio de música en mi dispositivo, pero sí traigo varias películas y series con las que, digo, que me gustaría aprovechar este tiempo de un vuelo tan largo para ponerme corriente. Entonces, muy posiblemente yo me iría al modo movie, al modo película, para poder vivir cada uno de los golpes, cada una de las explosiones, cada uno de los retumbes de la banda sonora, gracias a este sonido envolvente que puedo disfrutar tanto con los parlantes como con los audífonos. O bien, yo no me considero un experto en audio, yo consumo una cantidad muy variada de contenidos que van desde los videos hasta, por supuesto, la música, las películas. Entonces, vamos a dejar que el teléfono y el sistema de Dolby Atmos de forma inteligente reconozca y optimice el contenido que vamos a consumir en ese momento. Regresamos así a la interfaz principal y vemos que, por ejemplo, en este caso la lluvia, el agua viene de mi lado derecho, si vemos el teléfono de frente, y la música viene del lado izquierdo, entonces sentimos esa sensación de espacio y esa sensación de sonido envolvente, aún en la palma de la mano. Estás llevando toda la experiencia y todos los años y toda la ingeniería y el conocimiento que tiene Dolby en el frente de audio, en la palma de la mano. Una experiencia muy similar a la que podríamos vivir en una sala de cine, en un teatro en casa o inclusive en otros productos que también estamos desarrollando en Huawei, como es la línea Matebook X Pro de laptops enfocadas no nada más al desempeño, no nada más a la productividad, sino también al consumo de contenidos multimedia con esta riqueza auditiva. David, solo quiero saber si entendí bien. No tengo que bajar ningún software adicional, solamente con la especie de ecualizador del teléfono puedo lograr este tipo de sonido. Felipe, esta es una gran pregunta porque efectivamente nosotros queremos darle siempre al consumidor la solución out of the box, es decir, en el momento que tú sacas un nuevo P20 Pro de su caja, ya puedes disfrutar de estos beneficios, no tienes que bajar ninguna aplicación, ningún software, esperar ninguna actualización, simplemente con la aplicación que ya viene incluida de Huawei Video, que es el reproductor de video nativo del dispositivo. Tú puedes reproducir cualquier película o cualquier contenido que tengas descargado en tu teléfono y recibir estos beneficios auditivos de forma inmediata, como les decía, tanto en los parlantes externos del teléfono como si le conectáramos por medio de USB tipo C unos audífonos o auriculares y así ver con un poco más de privacidad, tal vez como les decía en un vuelo, como fue en mi caso, estos contenidos tan interesantes. Perfecto, muchas gracias David. Gracias a ti. Gracias a ti.